¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ah, es que no tengo ni idea Vamos a grabarlo, no lo debo hacer game porque soy un malote Es que... Jejeje A toda la risa Vamos a buscar a toda la risa Eh... Oh, sí, venga ya, ¿y qué más? ¿Qué? ¿Qué? Venga ya ¿Qué? ¿Tío? Vale, ese sí ¿Y esto? Ah, vale, tío, vamos Joder Vale, vale, bien, bien, bien Venga ya, me tiene que salir este mensajito ahora Vale, ya está, he arreglado Click me, no ¿Qué que hacer? A ver ¿Estás de broma? 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 Vamos tío No 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 Yo, dios, es que estoy súper concentrado, pero. Hostias. Vale, es hacer este mismo. No. Todas mueren. ¿Qué he hecho? Ni siquiera sabía que iba al nivel. Hay algo. Entonces, si hago eso muchas veces me muero. ¿Qué hay que hacer, tío? Venga, vamos, tengo que otra algo. ¿Cómo se hace? Es nada más para gliquear, ¿no? ¿Qué dices, tío? Párale. Dios, qué asco le tengo. Vale, ya está. A lo mejor si lo puedo sacar a la pala. No. Ni idea de lo que haces. Increíble. No. Increíble, tío. No pueden ponerlo más difícil. Yo ya no me fío de nada. A ver, tío. Tío, despierta. ¿Dónde? Tú, despierta. Tío, despierta. Mi Tío. ¿Dónde hay que dar? ¿Qué dices, tío? No sé lo que hay que hacer Toma ya, ese pájaro sigue volando Vale, perdón, se ha cortado y yo lo que voy a volver a hacer es hacer eso Ya está Me he puesto a hacer click todo el rato, no me he perdido más No te digo que ha cosido de lo que he hecho No te digo que hay ningún tipo yo No me he puesto a la galera Que no te digo que no me he perdido más No me he perdido más No os tengo ni idea eh, de que hay que hacer este nivel, enserio A ver Es que tío, a lo mejor en los Coloceros A ver, troll ¿Ves? No funciona Ah, vale, todo si él es A ver Dios, que mal intuición porque estaba subrayado el troll Y en este que hay que hacer A ver, aquí no se puede hacer nada Vamos a ver el siguiente Uy, perdona Vale tío, que hay que hacer Ahí hay algo Dios Madre tío Cierto ¿Cómo se llega a hacer? No voy a tener que hacer algo así No va tan difícil, eh A ver, he dado por troll El nivel es que es que ni siquiera sé cómo los hago, enserio Vale Vale Va, tío, lo he perdido Es así Vale, otro nivel que no tengo ni idea de lo que he hecho Es que hay niveles que son ya un poco evidentes Vale Vale, en este no sé qué hay que hacer Tengo ni idea Tengo ni idea Tengo ni idea Tengo ni idea Tengo Tengo Joder Tío Un coco Coco Vale, a ver A ver, me autolesione y me suicido, eh Joder Si no es así, cabrón, me da Un poco otra vez Se causaría, tío Encuentra la falta de una experiencia ¿Cuál? ¿Este? Hostia, ¿cuál es la última? Venga, ya Hago el marco, ¿verdad? No sé qué es Hostia, me voy a quedar aquí pillado Venga ya, tío, no fastidies No, por favor, no Con la incidencia ¿Cuál es? Vale Empecé a hacer eclistos un poco ¿Qué? 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 Ya está, me voy Adiós No puedo más No voy a jugar a este juego Es que no voy a jugar a la cuarta parte Ya pensé jugar Pero es que no puedo, tío Esto es demasiado Me supera Adiós, señores Un placer Y hasta la próxima Dios Y hasta la próxima